saludos amigos este problema que están viendo este diseño por acá lo encontré en la página de que se llama mango jelly solutions esta página por cierto es bien buena el autor tiene bastante explica muy bien está en inglés por cierto pero bueno este problema me pareció interesante para resolver él lo resuelve en su vídeo voy a dejar el vídeo en el enlace lo resuelve de cuatro maneras distintas aquí yo he colocado una quinta y soy franco me gusta más estas que las de él pero bueno ahí está y vamos a ver cómo lo hicimos ok vamos a hacer una cosa aquí yo tengo que esta parte esté que se esconda automáticamente lo podemos dar aquí y en esta parte también que se auto esconda vamos a tener la que también así ok vamos a hacer vamos a ver cómo porque dice de hecho lo voy a hacer directamente entonces voy a ocultar esto y esto y voy a empezar desde cero lo primero que voy a hacer me voy al al croquisador y aquí voy a crear un croquis en el plano x y ok ahí está y ahora lo que voy a hacer voy a crear dos un arco y una circunferencia los dos concentra los dos van a ser concéntricos y van a estar apoyados en el eje en el eje x tengo el arco en la circunferencia ok de hecho voy a tener otro arco otros dos arcos aquí vamos a ver por qué así aquí y vamos a explicar por qué esto sí entonces piense el sketch este el croquis este se llama 001 y eso lo voy a decir porque voy a utilizar los nombres de la restricción que lo voy a colocar acá entonces a este de acá le voy a asignar un radio un diámetro voy a trabajar con el diámetro aquí me aparece el diámetro y le voy a decir que esto vale 100 y aquí voy a llamar a esto diámetro interno pero pero no es así el diámetro externo ah 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 ok 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 aquí fíjense esto que está acá el centro de este arco está sobre este eje y este punto también debe estar no sé si está así está y este punto también está aquí se ve la restricción este punto también está sobre este eje de tal forma que la tangente a este arco en este punto es horizontal y lo mismo sucede con él ok 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 eso eso es lo que es una de las cosas que quiero ahora yo quiero que este arco que está acá este arco sea tangente a esto si yo simplemente los uno no va a ser tangente mientras tanto por cuestiones de simetría vamos a hacer una cosa voy a colocar este y este en la misma vertical vale ok ok y vamos a colocarlo ok vamos a colocarlo acá y ahí ahí tengo ahora, yo quiero que esto sea este punto y este punto sea tangente, lo puedo aplicar con este, pero lo voy a hacer de una manera distinta para que aumenten el arsenal de sus de sus herramientas, entonces voy a hacer coincidir este con este y voy a hacer coincidir este punto con este punto esto aquí no es tangente esto aquí no es tangente ahí se nota más que no es tangente ahora, yo quiero que sea tangente y es lo que les voy a decir como lo estoy haciendo para ello voy a colocar un segmento que pase por los dos centros el centro común de la circunferencia y de este arco grande, arco mayor externo, y el centro de este arco ok, y ahora lo que voy a obligar fíjense que aquí la la tangente en cualquier punto siempre va a ser perpendicular al radio no sé si esto se entiende pero el punto es el siguiente que si yo hago que esto que está acá este punto esté descansando sobre este sobre este segmento entonces las dos tangentes van a ser iguales van a tener la misma orientación y los segmentos tangentes y por lo tanto este arco va a ser tangente a este entonces selecciono este punto selecciono este punto y ahora le digo que esté uno sobre el otro y aquí esto si es tangente y por la restricción que le había colocado antes esto que está acá también va a ser tangente ahora lo que voy a hacer para terminar este primer croquis es colocar esta parte este punto y este punto vamos a unirlo ok y ahora tengo dos grados de libertad un grado de libertad yo voy a el diseño este va a ser tal que este vamos a piensen esta herramienta que es relativamente nueva yo quiero que este punto que es el origen esté descansando sobre la misma circunferencia bueno entonces lo que hago es selecciono el punto selecciono el arco y le digo que este punto se vea si volvemos a ver esto ahora está eso por una parte me queda un grado de libertad y yo voy a obligar a que el segmento este de acá tenga el mismo valor este segmento tenga una distancia igual al diámetro entonces seleccionamos acá seleccionamos aquí y le digo que esto sea y le digo restricciones aquí restricciones constance y le digo que sea igual al diámetro interno y con esto está completamente restringido nuestro croquis esta parte ya está lista por acá y este croquis es el que vamos a usar para crear nuestro nuestra pieza entonces que voy a hacer me voy ahora al par design al banco de trabajo par design apoyado en aquí en la raíz aquí y voy a crear en la raíz voy a crear un cuadro y ahora lo que voy a hacer lo siguiente voy a crear dos subshape binders de este croquis recordamos el croquis en este caso se llama sketch 001 entonces bueno creamos dos uno acá y otro están coincidiendo y voy a ocultar el croquis el croquis que construí ahora que quiero yo fíjense fíjense como está acá aquí está lo que sería parte de un croquis y el otro croquis estaría para acá y fíjense que deberían estar entonces perpendicular pero además digamos rotado entonces ¿cómo vamos a lograr esto? yo lo voy a hacer de esta manera y voy a seleccionar aquí están los dos subshape binders pero ahora lo que voy a hacer me voy acá a data y le voy a lo voy a girar voy a hacer un solo giro aquí le doy un de nueva aquí un giro por este eje no por el eje este de acá sino 0, 1, 1 y el ángulo que le voy a rotar acá va a ser 180 lo voy a colocar de una vez pero lo que voy a hacer es hacerlo mover ir moviéndolo de a poco para que vean cómo se va orientando el otro el otro subshape binder respecto al primero por ejemplo aquí está en 90 vamos a colocarlo aquí ok pero eso no es lo que yo quiero yo quiero que quede como lo mostré recién tengo que llegar aquí a 180 a 180 aquí 180 y ahora fíjense lo que tengo tenía las orientaciones tengo ahora las orientaciones que quiero y ahora que me queda como parte ya casi final bueno lo que voy a hacer es extruir esto simétricamente y luego esto también entonces seleccionamos este plano este subshape binder extruimos y lo primero que vamos a hacer es colocarle aquí simétrico respecto al plano y aquí le voy a decir que esto sea sketch 001 y que sea constrain y que sea diámetro interno ok y aquí tengo la primera parte ok ok ahí está ahora vamos a aplicar lo mismo para acá extruimos y simétrico respecto al plano y aquí otra vez sketch 001 constrain diámetro interno y aquí no sé qué pasó por si acaso voy a borrar va a ser cosa ok selecciono este de acá aquí simétrico respecto al plano y aquí le voy a decir que sea sketch sketch 001 constrain diámetro interno ok ahí tengo la pieza básicamente la pieza y ahora a diferencia de lo que tiene mango jelly solution yo voy a redondear no solamente la parte de acá si sino voy a redondear esta parte y esta parte también y para acá entonces le damos ok y ahora lo que voy a hacer fíjense esta línea si la continuamos se viene para acá da la vuelta y terminaría otra vez acá entonces basta con yo voy a utilizar aquí este esta parte del redondeo voy a seleccionar este arco solamente este arco porque después voy a seguir voy a seleccionar este con control control este de acá control este de acá y ahora control este de aquí y ahora le voy a aplicar el redondeo y ahora le voy a decir que esto sea como 7 yo creo que con 7 ah bueno después que me paso de 7 ahí hay un error con 7 está más o menos donde quiero pero igual eso se puede modificar entonces le doy acá ok y aquí tengo la pieza que quería lo único que si se dan cuenta aquí hay algo que no se ve del todo bien fíjense como se ve esto por acá como segmentado allí la superficie tal vez por acá se vea mira aquí se ve también un poco digamos mal esto lo vamos a cambiar así nos vamos para acá para cuerpo y en vista vamos a cambiarle esta desviación de 0 fíjense como se está viendo cuando yo cambio aquí eso se va a actualizar inmediatamente si yo doy aquí en vez de 0.5 0.1 inmediatamente se actualiza y el aspecto bueno me parece que está mucho mejor esta es la pieza si quisiéramos jugar un poco con los radios fíjense que esta pieza solamente depende de dos radios el radio que llamé externo y del radio que llamé interno de más nada ah bueno y el redondeo también que lo coloque en 5 pero entonces si yo modificara aquí en data cualquiera de las estos valores por ejemplo esto el diámetro interno que sea vamos a colocar los 60 ahí tengo modificada mi pieza lo mismo va a suceder aquí podemos jugar con esto tanto como querramos está bien está bien ahí está bueno esto es lo que les tenía como siempre si esto les ha gustado los invito a que le den like a que compartan a que le den a la campanita y bueno cualquier comentario siempre será bienvenido entonces eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente video hasta luego a la campanita